Hora de salir a correr y hacer el vídeo, hoy voy un poco pillado de tiempo, salgo por aquí y ahora os cuento un par de cositas, venga, vamos para allá ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato, hoy San Juan el psicólogo y ya sé que tengo unos trasquilones por aquí Pero que, mira, me corté ayer el pelo de madrugada y coño, salió como salió Bueno, como os decía, hoy vídeo de San Juan el psicólogo que no de San Juan el peluquero Porque yo llevo más o menos como un mes lesionado desde que hice el Ironman en marinador Hice lo que no tenía que hacer, no le hice caso a Roger Roca, campeón del mundo que es quien me entrena en entreno del día Y el tío Valentí, sobre todo para cuando algo te duela tal ¿Qué pasó? Pues que, bueno, yo pensé, no pasa nada, me dolía un poco la rodilla, forcé Con suerte al menos he podido nadar e ir en bici, con lo cual esa ansia, bueno, ya la tenía más o menos matada Y durante este mes mucha gente me ha preguntado, hostia Valentí, ¿y cómo lo has hecho para mantener intacta esa motivación, esas ganas, esa ilusión, etcétera? Y mucha gente, cuando dije que haría un vídeo sobre esto, se añadió al tema y dijo No, 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 lo que me gustaría es un vídeo de cómo tener siempre motivación para salir a entrenar Bueno, a ver, primero de todo, es imposible, tener siempre motivación por algo es imposible Incluso a veces para empujar la pierdes, pues imagínate tú para salir a correr cuando es invierno o cuando hace frío Con lo cual, si a veces perdéis esta motivación, no os preocupéis y os penséis que sois unos blandengues y unos mierdas Que a todos les pasa, a los profesionales, a mí que soy ex gordo y a todo el mundo esto le pasa Os agradeceré sobre todo que sí, con artículos, con mensajes, con comentarios aquí abajo ¿Queréis enriquecer lo que estoy diciendo y entrar en el debate? Estaré encantado, ¿eh? Luego además yo también os dejaré un poco de bibliografía que he ido buscando En concreto, uno del blog de Sprinter, que es una gente con la que sabéis que colaboro Y que lo comenta mucho desde el punto de vista psíquico, mental y con palabras muy técnicas Que probablemente yo no conozco, pero creo que nos puede documentar Con lo cual, dejo el link aquí abajo para que encontréis, pues eso, más motivación a la hora de salir a entrenar Punto número uno, estos son como dos paréntesis prácticamente antes de empezar Yo tengo una suerte, si yo no entreno, me pongo a lo falete Con lo cual, mi primera excusa para salir a entrenar ya es Hostia, que viene Navidad, corre un poco antes o te vas a poner como un ceporro Segundo paréntesis, por suerte o por desgracia, mi tipo de curros, lo he contado muchas veces Tengo tantas cosas en la cabeza y tan dispersas al mismo tiempo Que yo me estreso mucho, además soy eso, un estresado de la vida Con lo cual, si no tengo momentos donde poder escapar, ponerme en mi música, pasar de todo Que te toque el viento en la cara, ver paisajes, etcétera O me estreso demasiado, con lo cual yo lo noto Yo a la que llevo un par de días sin hacer deporte, digo Ay, 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 ay Así que yo creo que ya os he dado dos pistas Yo en mi caso el entreno no me lo planteo como Ay, qué coñazo, ay, estás castigado, ahí tienes la obligación de salir Sino, coño, qué bien que puedo salir a entrenar Y creo que esto es una clave muy buena para que intentéis buscar Ver qué es aquello que os aporta de bueno el deporte En qué os está ayudando Y así no lo veréis como algo negativo, como una carga Que tenéis que hacer sí o sí Sino como, coño, qué bien que esto me está ayudando para tal cosa Punto número tres Si no sois profesionales, que será el caso Pues igual que yo, igual que la mayoría que salimos a entrenar porque nos gusta Coño, no buscáis el deporte que más os putee Es decir, si a vosotros os gusta correr, corred Si os gusta nadar, nadad Si os gusta ir en bici, ir en bici No busquéis, y sobre todo al principio, el deporte que más os putee Punto número cuatro Y hablando de principios, que todos o muchos me decís Es que al principio cuesta mucho Es cierto, al principio tienes que tener un poco de fe En que eso que estás haciendo, aunque cueste Coño, date unos días No salgas a correr un día y digas Oh, me ha encantado, me ha encantado, estoy emocionado Tranquilo, date unos días Y al principio sí, tienes que ser un poco perseverante Y decir, venga va, al menos durante un par de semanas Voy a hacer la prueba de fe Y voy a creer que esto me puede funcionar Punto número cinco Y también al principio Eh, coño, sal con gente Con amigos, con familia, con pareja O con alguien a que quieras empotrar Eh, que esto siempre hace ilusión Y tienes las cosas perfectas Uno, para hablar por el camino Dos, para que cuando tú no puedes El otro tire de ti Tres, pues yo que sé Para ponerse a hacer chachar de cualquier cosa Y quizá no será el mejor entreno del mundo Porque estaréis dispersos Pero justamente el tema de ir dispersos Y tener otras cosas que no el entreno Hará que no penséis tanto en Coño, que os estáis puteando Yo, por ejemplo, estos fines de semana No tenía putas ganas de entrenar Invierno, frío, ahí pensaba en que tenía la lesión Y tenía que salir en bici Que igual no me gusta tanto como correr Coño, pues quedaba con Jaume Con mi amigo Iba con la excusa de que además Tenía que grabar un vídeo Y así que, bueno, ya salía Ah, no, no está saliendo a entrenar Está saliendo con un amigo Y hacer un vídeo Ja, y ya está Vale, este es muy importante Punto número seis Para mí es el hitazo Tener objetivos Si puede ser que sean a medio corto plazo Y si puede ser que se te escapen un poco Vale, vamos por pasos ¿Por qué tener objetivos? Si a mí de repente me dicen Mira, Valentín Entrena durante tres horas al día ¿Y por qué? Por nada Coño, esto es como lo de estudiar ¿No? Hostia, si no tienes el examen ahí Cada trimestre o cada tal Joder, dices Ya estudiaré, ya estudiaré Se va pasando y tal Vale ¿Por qué a corto plazo? Por lo mismo Si a ti te dicen Tienes un examen dentro de siete años A no ser que seas un opositor Y, joder, tengas la cabeza muy bueno Amueblada Pues dirás Ya lo haré, ya lo haré Si a mí me dicen Tengo una carrera dentro de tres años Bueno, pues ya empezaré a entrenar Con lo cual Corto plazo, dentro de un mes Dentro de dos Aunque sean no grandes objetivos Pero saber que Tienes una primera carrera dentro de un mes Otra dentro de dos meses Otra dentro de cuatro meses Etcétera Pues esto va de puta madre Y sobre todo Que se os escapen un poco Si a mí me dicen Valentín Tienes una carrera dentro de un año Con lo cual largo plazo Y además Es de diez kilómetros Que es una distancia Que a priori Sé que llegaré, ¿no? Sé que la acabaré Joder, pues Bueno, ya lo haré En cambio me dicen Valentín Tienes un Iron Man Dentro de dos meses Coño Uno, tienes objetivo Dos, dentro de poco Y tres, un objetivo Que se te escapa absolutamente Sé que fue un poco exagerado Empezar así en mi caso Pero bueno A mí me funcionó Yo recomendaría Que fuerais paso a paso Punto número siete Esto ya son cosas Que mencionan en el blog De Sprinter Lo cuentan de una forma Un poco más técnica Pero bueno Creo que está bien Que veáis algo Un poco más ilustrado Que el capullo del San Juan Una de las cosas que dicen Es que antes de empezar Te pongas una canción Que te ponga palote Porque bueno Se ve que genera endorfinas Ellos dicen ponértela antes Yo soy incluso partidario De ponértela durante Y en lugar de una Yo lo que os aconsejaría Yo siempre barro pa' casa Dejo aquí abajo una lista Que tengo en Spotify Que se llama Powersongs Es una lista que hice Justamente con temazos Yo las utilizo cuando Estoy entrenando O estoy en carrera Y de repente Pau, 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 pau Voy pa' abajo Y tengo que acelerar el ritmo Y ahí Pau, pau, pau En general Esto no os lo resumo Porque lo tenéis aquí abajo En el artículo Hablan de varias cosas Una No te concentres demasiado Porque de repente Coño Puedes implosionar Si estás demasiado concentrado Y esto puede ser contraproducente Con lo cual está bien Hacerlo al aire libre Ver el paisaje Fijarte en la otra gente Yo de repente también Mira que moza Y voy por ahí Las digo un rato No os penséis que soy psicópata Pero bueno Te va motivando Ves a alguien Y te picas con él Intentas adelantar a alguien Este tipo de cosas Que te distraen un poco Durante el entreno Y que en resumen Todo lo que dicen Creo que se centra Coño En lo que decía al principio Disfrutar Y acabo con un consejo Que podéis ver Como un poco contraproducente Pero que para mí es verdad Coño No estáis obligados De hacer deporte Hostia Sí Está muy de moda Hacer deporte Vale Venga Tiene cosas muy buenas Sí Cojonudo Te cambia la mente Sí Te cambia el físico Sí Te ayuda a trabajar Sí Vamos Pañazo Juan Que ya me he puesto Palote Vale Pero Si lo haces Porque te están obligando O porque tú mismo Te estás obligando Y no consigues Que eso te motive Te motive Y te motive Pues cagada Fuera deporte Al menos Durante un tiempo Que por estar un tiempo Sin hacer deporte No os moriréis No seréis peores personas No os echarán del trabajo Bueno a mí sí Porque soy un estresado Pero de verdad Yo he estado muchos años Sin hacer deporte Y fumaba Y comía demasiado Y estaba gordo Y tenía una vida sedentaria Y bueno Ya llegó un día Que por necesidad Por ganas Por lo que sea Coño de repente dije Oh Y ahora el deporte me flipa Con lo cual No lo aborrezcáis Antes de tiempo Que yo creo que puede ser Contraproducente Eso sí Si queréis empezar a hacer deporte Y hacerlo bien Youtube.com Barra Entreno del día Que tenemos a Roger Roca Campeón del mundo de Duatlón Colgando un vídeo Cada día Desde la semana pasada Conmigo mismo Donde os enseñamos Todos los mejores trucos Pues eso Para empezar a hacer deporte He 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 he